Buenos días, pues nada, ya estoy aquí, en la carretera, preparado para bajarme a Benasque, a trabajar en autostock, como todos los días, esperando al panadero, que es el hombre que me para el 90% de las veces para bajar. Pues aquí voy, con José Antonio el Paladero, el que me baja todos los días a Benasque a Curran. Así que hoy, además, hace un día bonito, ha estado nevando toda la noche, así que está bonito, ¿o no? Bueno, de hecho, la noche. Bueno, ha estado nevando un rato, por lo menos, pero está bonito, ¿no? Pelo menos, son días. ... ... Bueno, pues ya estoy aquí en la tienda. Gracias al panadero. El panadero José Antonio me baja todos los días desde Cerler a Benasque. Hay días que me bajan otros, pero bueno, normalmente es el panadero el que me baja, más majo. Deciros que este año me voy otra vez, me voy otra vez de viaje. El año pasado fue hacia el este, este año pues hacia el sur. Este año me voy desde Zamora a Ciudad del Cabo. Lo mismo, intentando que sea lo máximo posible el autostop, durmiendo y pasando el máximo de tiempo posible con la gente que vive en los países que voy a visitar, que son unos 16 países y unos 11.000, 12.000 kilómetros. Y nada, espero que disfrutéis tanto como el año pasado con los vídeos que he ido subiendo y que os guste mucho, que os guste mucho África. Este año es Zamora, Ciudad del Cabo. Así que nada, a disfrutar. Un besico para todos y nos vemos en la ruta, en el camino. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.